Brindémosles un fuerte aplauso a las 22 hermosas pequeñas y que comience el desfile en traje de baño. Brindémosles un fuerte aplauso a las 22 hermosas pequeñas y que comience el desfile. Brindémosles un fuerte aplauso a las 22 hermosas pequeñas y que comience el desfile. Brindémosles un fuerte aplauso a las 22 hermosas pequeñas y que comience el desfile. Ella es Marley Ávila La de Marley en 4 años En el escenario, la representante del estado Apule Ella es Cresmar Morillo La de Gris Marley en 8 años En el escenario, la representante del estado Parabobos Su nombre, Casta de Roma Su edad, 6 años Despedimos, Casta de Roma Y recibimos la representante del estado Huenco Ella es Victoria Vargas Se edad, 6 años Se edad, 6 años Y se edad, 6 años Se edad, 6 años Y nos preparamos para recibir a Nicole, la representante del Estado, Ianda. La de Nicole es 28. Con Nicole, vamos a recibir. Y nos preparamos para abrir con nuestra actua técnica, categoría Kiki, que ya es Carla Cabello. La de Carla es 10 años. Recibimos el escenario para presentar el Estado de Aragua. Ella es Ebelimar Cuba. Ebelimar tiene 11 años de edad. Despedimos Ebelimar y recibimos la representante del Distrito Capital. Josmar y Cuenta con 9 años de edad. Y ya es Lady Bordeaux. Y ya es Lady Bordeaux. Patricia Ligiene, 12 años. Con Patricia Ligiene, recibimos a la representante del Estado, Mérida. Y ya es Mariana Cieguez. Y ya es Mariana Cieguez. Mariana Cieguez. Mariana Cieguez, 12 años de edad. Mariana Cieguez. Mariana Cieguez. Recibimos el escenario para representar el Estado, Mérida. Mariana Cieguez. Mariana Cieguez. Mariana Cieguez. en el Estado portuguesa. La señorita portuguesa lleva por nombre de Urtán La Rosa y su edad es 10 años. Describiendo a la representante del Estado portuguesa, recibamos a la última de este grupo que ya es Daviachi Alexio, representante del Estado Zulia. Ella tiene 11 años. Con el cierre de la representante del Estado Zulia, recibamos a todas las cotidianas de la categoría Mimi. Fuentes los aplausos para todas las categorías Mimi. Nos preparamos para recibir a la candidata del Estado Amazonas, pertenece a la categoría Mimi. Ella es María Arellano. La edad de María es 10 años. Describimos a la señorita representante del Estado Amazonas y recibimos a Carabobo. La representante del Estado Carabobo lleva por nombre Rodalí Bocaráta y tiene 15 años. En el escenario, la representante del Distrito Capital. Y ya es Jorge Lín Pesquero. La de Jorge Lín es 15 años. En el escenario, la representante del Estado Alto. La de Jorge Lín Rosa. Daniel Cuentas es 15 años. Describimos a la representante de la dominicana y recibimos a la representante del Estado Donalá. La representante del Estado Irán portuguesa, ella es Daniela Lín Díaz. Ella es Soled Salazar. 14 años. La representante del Estado es 14 años. En el escenario, la representante del Estado Oralá. Ella es Odette Salazar. Y su edad es 14 años. En el escenario, la representante del Estado Sucre. Ella es Clarín Pesquero. Y su edad es 13 años. Y para la última, la representante del Estado Sucre. Y su edad es María Pico. Y su edad es 13 años. Para el escenario, la representante del Estado y la representante del Estado Julia. Y su edad es José Lélez Avellano. Y su edad es 14 años. 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 Y su edad es Y su edad es Y su edad es 14 años. Y su edad es Y su edad es Y su edad es 14 años. Y su edad es Y su edad es 14 años. Y su edad es 14 años. Y su edad es Y su edad es 14 años. Y su edad es 14 años. Y su edad es 14 años. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.